hola bienvenidos hoy os tengo un nuevo juego attack on toys que lo podéis descargar gratis en itzio.io que os lo dejaré en la descripción y bueno aquí tenemos varias modalidades como podéis ver son guerras de entre juguetes entre soldados de juguetes y mola un montón vamos a empezar una partida tiene un montón de modalidades como podéis ver aquí abajo y hay misiones entonces fue está súper bien hecho vamos a jugar home conquest con con que es esto me parece que no vamos a jugar y se puede se puede pilotar aviones ir con los tanques está súper competitiva hola hola qué es esto a esto es para crear el ejército contra que tenemos 40.000 médicos constructores tenemos aquí varias bazookas un montón de bazookas venga todo full bazookas y como esto esto hay que darle a play un grado de vetover vale tenemos una puntuación es la primera vez que juego de hecho lo único que juego hola se puede colocar de estas torretas vale tenemos que es esto minas miras no qué es eso vale vale ponemos todo eso podemos poner 10 y los poco loco aquí o como no vale estos son a para recoger los puntos vale vamos a darle a play a dónde van a dónde van es que no veo como se se están cargando algo por ahí a mira la m para el mapa bueno 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 somos un soldado aquí y todo dónde van dios míralos la leche este juego muere un montón vamos a pillar estos puntos de aquí ah vale parece que esto es no sé qué es esto bueno 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 cómo se coge esto vale ahí hay un tanque tenemos tanques nosotros también no nosotros vamos full bazookas cuidado wow madre mía venga venga cuidado 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 que nos matan que nos matan vamos a ir con cuidado vamos a qué armas tenemos tenemos esto vale no no huevo vale vale hay que tomar las torres bueno aquí me han matado tenemos puntos cuántos puntos tenemos tenemos 3000 venga paracaidistas vale pues aquí tenemos una modalidad como de capturar de pillar torres me imagino que habrá que llegar a un núcleo donde dispararemos esto es a dónde van la leche eso que es como el núcleo eso es una hormiga una cucaracha la leche vale venga vamos a bajar vamos todos van todos todos son bazookas venga a ver joe menuda guerra que se ha montado aquí quién va aquí ganando mira 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 cago en la leche que no le doy otra arma por favor ah que lo tiene que tomar esto que es B B-wilt vale pues construimos puedo colocar soldados hostia qué es esto la leche vale eh 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 adiós adiós necesitamos puedo poner soldados esto es la hostia venga 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 soldados vale pues podemos invocar soldados de cualquier tipo eso es un robot esto yo no entiendo qué hay que hacer eh 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 cuidado dios 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 vale reaparecemos como se reaparece aquí N vamos con vehículo no veo nada no sé dónde estoy dónde se sale de aquí ah espérate esto es la leche esto es la leche venga 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 bueno que lo atropellamos mira 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 están tomando aquí la hoy va porque la disparaba ahí toma toma pues le quita concretamente cuidado cuidado ah se curen instantáneamente hola 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 nos atacan qué chismes son estos son cucarachas venga hola 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 que nos disparan pero qué es eso venga 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 tenemos seis seis mil siete mil puntos a ver venga bueno esto mejor sería para eso de ahí venga toma un pepino grande y gordo le hemos quitado vida venga otro pepino uno más y cae adiós hey 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 vale vamos a vamos a la leche que están sacando tanques y todo vamos a venirnos aquí y vamos a sacar joder como mola esto a ver construir qué es esto de aquí ni idea soldados son mil estos son doscientos plástico eso no sé qué hace ah eso es para recoger eso es para recoger material hola 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 que helicópteros espera tenemos que sacar vehículos tanques tanques eh eh qué pasa vale vale vamos a sacar tanques tanques venga ya no tenemos para más tanques me cae si se la madre eh vale venga al ataque que hacen viniendo aquí ah no que van a atacar la base vale hemos tomado ahí una torre otra torre hola 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 que de monedas estas monedas las necesitamos todas oye 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 es verdad que no tenemos balas madre mía madre mía los tanques hola 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 aquí cuántos puntos cuántos puntos los queremos los queremos sacamos más tanques mira 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 vale vamos a sacar más tanques venga tanques para todos cuánto vale este tres mil tenemos dos mil este vale este uno mini venga madre mía esto es la leche oh esto es munición esto es munición verdad pues esto que es oh cuántos puntos para mí qué es esto de aquí mira dios vamos a seguir pillando puntos que necesitamos puntos esto esto nos cure instantáneamente me parece vamos a sacar más tanques oye y si sacamos aviones qué es esto un dios dios esto mola un montón venga un poco más ahí venga esto es la hostia hola 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 que lo podemos manejar vamos a curarnos anda instantáneamente aquí vamos a disparar a los aviones toma wow ahí va ahí he fallado esto es la leche es que no perdemos vida porque nos está curando constantemente esto lo cual está fantástico venga venga el helicóptero ese uy vale se lo han cargado ese militanque fuera pues estamos consiguiendo vale bastantes puntos quiero coger todos estos puntos por favor wow 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 he muerto me cago en la leche vale da igual da igual vamos a spawnear me permite el mapa puedo ver el mapa el mapa lo puedo ver qué es esto aquí es donde está nuestra base vale 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 nos quitamos vamos a ir otra vez con un vehículo este juego mola un montón y es gratis venga 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 wow bueno 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 qué forma esto puede madre mía ahí se queda el coche pues tengo 10.000 podríamos añadir vamos a quemarlos venga 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 me han matado venga para que hay distas venga como recuperan la vida joder mirad mirad me gusta este juego este juego es la hostia ahí en puntuación vamos nosotros de momento vamos nosotros ganando claro es contra la IA esto no se puede jugar multijugador espera que espera que solo tenga un fuego esto de aquí necesitaría munición que es eso ah vale un tanque venga toma pero por qué todos van para acá qué narices hay aquí para llamar la atención de todos mira lo que hay aquí bueno 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 vale vamos a invocar ostras que hemos perdido tanques que perdemos torres perdemos torres eh oye estoy disparando ah por fin la palma vamos a ver necesitamos tanques vamos a poner cuatro ostras esto es muy caro dos adiós que toman la zona me parece que ese tanque bueno era el cochecito han tomado la torre bueno se han llegado hasta aquí vale ahorramos y nos compramos el cócter oye por cierto abajo como vamos eso es nuestro vale pero si hay hasta robot míralo a ver cuando lo veamos hay un robot tocho donde está ese robot vamos a darle a la T si que es un poco incómodo lo de no me deja porque no me deja uy que raro vale ah igual tenemos poco puntuación espérate espérate no no hola no sé ni como he muerto adiós estoy sin munición estoy sin munición madre mía vale por cierto aquí puedo construir que guay es esto eh me has invocado un vehículo desde aquí se puede disparar ¿verdad? venga joder fijaos lo gigantesco que es esto que hay por aquí sí que es verdad que es un poco difícil de conducir esto no, no no tanto de ahí eh eh adiós eh madre mía que bien conducimos venga ahí ya está venga 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 nos manda misiles trae dirigidos wey adiós vale vale que podemos hola el avión el avión el avión el avión el avión venga 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 vamos hasta el infinito wow dios 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 que difícil es de controlar esto que difícil es de controlar esto sube para arriba sube para arriba madre mía dios madre mía la base enemiga bueno os lo dejo aquí os he enseñado esta modalidad que tiene este juego bastante entretenido y ya os traeré más bien espero que os haya gustado hasta luego